Gobernadora Luz Dari, sabemos que para el pueblo tubu son muy importantes las relaciones multiculturales y la Navidad es una conmemoración mayormente cristiana, aunque algunas comunidades, como ya lo dijimos, la han adaptado a sus visiones de mundo. ¿Ustedes celebran la Navidad o hay algún festejo parecido en su universo de creencias? Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente, pues gracias. Bueno, frente a las Navidades en las comunidades, le voy a hablar de mi comunidad como tal. Cuando uno es chico, pues son celebraciones como muy conservadas, son muy respetuosas, pero nunca son como extravagantes. Entonces son muy como de mucho respeto porque es tiempo de nacimiento, de celebraciones, pero nunca se dice que son celebraciones. Sencillamente son organizaciones que se organiza la comunidad para recibir el nuevo año que termina con un proceso de compartir, de sufrimiento, de cambio, de pérdidas. Entonces son como recibir un nuevo año con una limpieza nueva. Entonces, pues se prepara la comida, se prepara la chicha, se prepara. Ahí en mi comunidad le llaman dabukurí, que es el festejo que se hace cuando se hace en forma de agradecimiento a la naturaleza, a la tierra, al aire, a la vida y a la misma biodiversidad que somos nosotros. Entonces, hay una forma de compartir es que cada familia de la comunidad trae alimento. Allá se le dice caza. En este momento está traducida como maloca. Maloca. Entonces en esa maloca se invita a toda la comunidad a compartir el alimento. Pero cada uno de ellos lleva el alimento desde quiñapira, cazabe, pescado, de las cacerías que hacen maníbaramo, jojoy, o sea, variedades de alimentos. Entonces en eso se comparte. Lógicamente que se dice es por recibir el nuevo año para poder sanar los eventos que han pasado en todo el año y cambios que se han pasado. Y en ese dabukurí cada pueblo ofrece una danza, una danza diferente de su conocimiento, de su música, con su instrumento. Acabas que todo es como compartir en familia ese día, que se fue el último, casi el último, que es el 24, se recibe. Y al día siguiente se sigue, se continúa. Son celebraciones que duran de semanas, una semana. Nosotros no les llamamos, que empiezan los días de villancicos, cuando empiezan a hacer cantos y no sé qué. Pero nosotros ya vamos a compartir, a compartir la comida en cada casa, en cada una de las familias. Y ya el 24 se reúne ya toda la comunidad, con todo el alimento, se comparte más que todo, se danza, con trajes tradicionales, con plumas, con coronas, con todo eso, y se comparte. Digamos, eso es como recibir el nuevo año con alegría, con sanos, que no pasen nada. Pues también ese mismo, pues algo que se tiene en la comunidad es que todos esos encuentros que se hacen, se hacen en son de armonizar para poder recibir a todo lo que se llegue al nuevo año, porque van a ser cambios que ya se pronostican con anticipación. Por eso se hacen todos esos homenajes a la tierra, para que nos reciba con buenos espíritus y buenos pensamientos. Entonces, por eso son el ofrecer el alimento de buena calidad, para que nos dé esa misma fortaleza y sanación cuando ya recibimos el nuevo año. Porque para nosotros sí el alimento es como la medicina, porque desde ahí empieza a sanar el cuerpo y de las personas. Entonces, por eso las celebraciones son de una semana hasta que llega el famoso primero. Primero, se continúa una semana más y se descansa. Y se sigue, por eso las mujeres de la comunidad preparan alimentación con anticipación y se van dejando. Allá le decimos muqueado, la comida se debe dejar. Y también hay un tratamiento especial para que esa comida no se dañe ni nada. Entonces, por eso las mujeres ya saben cómo manipular la comida y se conservan en ese tiempo. Para no estar yendo a la chagra todos los días, el trabajo que se hace siempre. Pero entonces, esa temporada debe ser tiempo de compartir en comunidad, en familia, con los niños y con todo. Por eso las mujeres deben dejar todo listo para recibir eso. Gracias.